Al igual que muchos otros asesinos en serie, en su comunidad John Edward Robinson era conocido como un encantador hombre de familia, con negocios exitosos, cuatro hijos y una esposa amorosa. Las autoridades conocían a Robinson como un estafador astuto, que fue condenado varias veces desde manipular cheques y depósitos hasta robar bienes. Pero nadie sospechaba que el acaudalado activista del vecindario era un monstruo sadomasoquista que atraía a mujeres vulnerables para que se convirtieran en sus esclavas personales y luego almacenaba sus cadáveres en barriles de metal de 200 litros. Nacido el 27 de diciembre de 1943, John Edward Robinson creció con sus padres y cuatro hermanos en Cicero, Illinois. Cuando era adolescente, fue a una escuela católica para niños y se convirtió en Eagle Scout en 1957. En el otoño de ese año, Robinson de 13 años visitó Inglaterra con más de 100 Boy Scouts para representar una actuación ante la reina Isabel II en el London Palladium. Mientras el adolescente estaba en el backstage del teatro, tuvo la oportunidad de conocer a la actriz Judy Garland, la estrella del Mago de Oz. Más tarde se inscribió en una escuela privada para jóvenes aspirantes a sacerdotes, pero la abandonó después de un año debido a problemas disciplinarios. Cuando Robinson tenía 18 años, probó suerte en la universidad para convertirse en técnico de rayos X, pero nuevamente abandonó después de dos años. Luego se mudó a Kansas City en 1964, donde, a la edad de 21 años, se casó con Nancy Joe Lynch, con quien tuvo cuatro hijos. Tuvieron un romance vertiginoso y se casaron solo unos meses después de conocerse. Vivía en una casa modular de tres habitaciones en O'Lacy, Kansas, en Santa Barbara States, una gran comunidad de casas móviles. Nancy Robinson trabajó para la comunidad como gerente de oficina en el lugar hasta 1997. Mientras John trabajaba como técnico de laboratorio para un centro médico en Kansas City, fue arrestado por primera vez en 1967 y condenado por malversar más de 33.000 dólares de su empleador. En lugar de ir a la cárcel, Robinson recibió tres años de libertad condicional, lo que no le impidió cometer más delitos. En 1970 fue despedido de un trabajo en Mobile Oil, en Kansas, por robar miles de sellos postales, por lo que regresó a Illinois y consiguió un puesto en otra empresa. Sin embargo, siete meses después de que comenzara a trabajar en R.B. Jones, Robinson fue despedido por malversar más de 5.000 dólares. A pesar de esto, en lugar de ir a la cárcel, Robinson devolvió el dinero que había robado y se retiraron los cargos en su contra. Después de ser atrapado varias veces malversando dinero de sus empleadores, John Edward Robinson estableció su propio negocio, una empresa de consultoría médica con sede en Kansas. Robinson convenció a varios médicos para que le pagaran por sus servicios como asesor financiero, a pesar de tener antecedentes penales y poca experiencia. Finalmente, abandonó su negocio en 1976 cuando fue condenado por fraude de valores y correo por intentar atraer inversores enviándoles cartas llenas de afirmaciones falsas sobre el éxito de su empresa. Sin inmutarse, al año siguiente, Robinson creó un premio, Hombre del Año de Kansas City, diseñado para reconocer a una persona destacada en la comunidad solo para otorgarse el honor a sí mismo. Esta estafa, que incluyó un almuerzo en el que un senador estatal le entregó el premio, fue descubierta por el periódico local, exponiendo la deshonestidad de Robinson hacia la gente de Kansas. En 1984, Robinson contrató a Paula Godfrey, de 19 años, para que trabajara como representante de ventas de una de sus empresas ficticias fraudulentas. Los amigos y la familia de Godfrey creían que la enviaron a un curso de capacitación en Texas, pero nunca más supieron de ella. Cuando sus padres presentaron un informe de persona desaparecida, la policía interrogó brevemente a Robinson, quien negó tener conocimiento de su paradero. Unos días después, sus padres recibieron una carta escrita a máquina agradeciendo al señor Robinson por la ayuda, asegurando que estaba bien y no quería ver a su familia, con la firma auténtica de Godfrey en la parte inferior. Debido a que Godfrey era una adulta, tenía todo el derecho a que su familia no quisiera que se contactara con ella y no se sospechaba de ningún delito. La investigación se detuvo. Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Paula Godfrey. Poco tiempo después, Robinson se presentó ante el Centro Médico Truman como un filántropo que quiera ayudar a las madres jóvenes solteras y a sus bebés, brindándoles alojamiento y asesoramiento laboral. En 1985 se hizo con la titularidad del Centro Médico y conoció a través de un hospital de Kansas City a Lisa Stassi, de 19 años, que acababa de dar a luz a una niña llamada Tiffany. Se había separado recientemente de su esposo y aceptó la oferta de Robinson de un trabajo bien pagado y ayuda para encontrar un hogar para ella y su hija recién nacido. Durante una semana, Lisa se quedó en un albergue, pagada por Robinson, y fue a Chicago con el fin de prepararse para el trabajo. Firmó cuatro hojas en blanco y dio la dirección de sus familiares, quienes recibieron dos cartas poco después de su desaparición. Las cartas no sonaban como Lisa y estaban escritas con una máquina de escribir, algo que Lisa no había utilizado nunca, según sus familiares. Cuando se le preguntó a Robinson dónde estaba Lisa, afirmó que se había escapado a Colorado con un tipo llamado Bill. Parecía que todas las mujeres querían salir corriendo y desaparecer. Lisa no fue la primera ni la última persona en desaparecer después de tener contacto con Robinson. Durante años, el hermano y la cuñada de Robinson, Don y Helen, habían querido adoptar un bebé y estaban en el tedioso proceso de completar el papeleo necesario para la adopción. De la nada, el mismo día que Lisa se había fugado, Robinson les ofreció adoptar a una niña cuya madre aparentemente se había suicidado. La familia se llenó de alegría y pagó 5.500 dólares en efectivo por los trámites que pensaron que eran papeles de adopción legal. Los nuevos padres llamaron a la bebé Heather, sin saber que Heather ya tenía un nombre y un apellido, Tiffany Stassie. Robinson acababa de vender a la hija de una víctima a su hermano y su cuñada. No descubrieron la verdad sobre la muerte de Stassie hasta que Tiffany fue adolescente. Mientras estaba encarcelado a principios de la década de 1990 por delitos relacionados con defraudar a los inversores, John Edward Robinson conoció a Beverly Bonner, una bibliotecaria de prisión de mediana edad. Bonner, que estaba casada con un médico que trabajaba en la prisión, se hizo amiga de Robinson y le dio al recluso un trabajo junto a ella en la biblioteca. Después de ser liberado, Robinson se mantuvo en contacto con Beverly Bonner y en 1994 convenció a la bibliotecaria de 49 años para que se divorciara de su esposo y se mudara a Kansas City para trabajar con él como presidenta de una empresa de hidroponía, un método para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. Sin embargo, poco después de dejar a su esposo y mudarse a Kansas City, Robinson asesinó a Bonner y su familia y amigos tardaron años en descubrir qué le había sucedido. Unos años más tarde, a través de una sala de chat en línea, John Edward Robinson conoció a Sheila Faith y le ofreció a la madre de 45 años un trabajo y atención médica para su hija Debbie de 15 años. Debbie tenía espina bífida, un defecto congénito que afecta a la médula espinal, por lo que la adolescente estaba confinada a una silla de ruedas. Poco después de que la madre y la hija se mudaran a Missouri en 1994, Robinson hizo los arreglos para que sus cheques del Seguro Social y los de Debbie fueran enviados por correo a un apartado postal en Kansas. Después de que John Edward Robinson asesinó a las dos mujeres, recolectó y cobró los cheques por un total de más de mil dólares por mes, lo que le permitió beneficiarse de sus asesinatos durante siete años. Los amigos y familiares de las víctimas no supieron lo que realmente les había sucedido a las Faith hasta pasados varios años. En esa época, Robinson comenzó a desarrollar un fuerte apetito por el sexo sadomasoquista conocido como BDSM, atamientos eróticos, dominación, sadismo y masoquismo. La escena sadomasoquista se volvió más convencional y popular con el rápido auge de internet, donde Robinson solía aprovecharse de sus víctimas usando un siniestro apodo, maestro de esclavos. En 1997, John Edward Robinson conoció a la inmigrante polaca de 19 años Isabella Levicka, cuando ella era estudiante de primer año en la Universidad de Purdue, en Indiana, a través de una sala de chat BDSM, y convenció a la joven de mudarse de Indiana a Kansas City para convertirse en su esclava sexual. Levicka firmó un contrato de esclavitud de 115 artículos, dándole a Robinson control total sobre su vida, incluidas sus cuentas bancarias. Sin embargo, en agosto de 1999, Robinson asesinó a Levicka y cuando las personas que conocían tanto a Robinson como a su esclava sexual le preguntaron sobre la repentina desaparición de la joven, él les dijo que la habían atrapado usando drogas y que la habían deportado a Polonia. Poco después de asesinar a Levicka, Robinson se encontró en línea con la enfermera Susette Trutten, de 27 años, y consiguió que se mudara a Kansas ofreciéndole un trabajo ficticio para cuidar de su padre. Poco después de mudarse a Missouri, Robinson persuadió a Trutten para que firmara un contrato de esclavitud, pero al igual que Levicka, también asesinó a la joven enfermera. Para convencer a la familia de Trutten de que todavía estaba viva, Robinson envió cartas a su madre, supuestamente escritas y enviadas por Susette desde distintas partes del mundo, pero todas tenían matasellos de Kansas, lo que hizo que la madre de la joven enfermera sospechara de un posible crimen. Irónicamente, Robinson fue arrestado en junio de 2000 después de que una mujer en Texas con la que John Edward Robinson se había estado comunicando en línea acordó visitarlo en Kansas para participar en sesiones de sadomasoquismo. Después de pasar el fin de semana juntos, la mujer acudió a la policía, alegando que él la había obligado a realizar actos sexuales en contra de su voluntad y que le había robado dinero y pertenencias, incluidos juguetes sexuales, por un valor superior a los 700 dólares. Al mismo tiempo, otra mujer contactó a la policía sobre Robinson, alegando que él fue particularmente violento con ella durante un encuentro sexual. La policía se enteró de que una tercera mujer estaba en proceso de dejar su hogar con su hija pequeña para convertirse en la esclava sexual de Robinson en Kansas. Debido a que su nombre aparecía en más y más investigaciones de personas desaparecidas, Robinson atrajo la atención de las autoridades y el cargo de robo finalmente les dio a los investigadores una causa probable para obtener órdenes de allanamiento para sus propiedades. El destino de Robinson estaba sellado. En sus tierras de cultivo, en Kansas, los investigadores encontraron los cuerpos de Isabella Levica y Susette Trutten en dos barriles de metal de 200 litros. Al otro lado de la frontera estatal, en Missouri, en una instalación de almacenamiento, se encontraron tres bidones de productos químicos similares. Dentro de los tambores se hacían los cuerpos en descomposición de Beverly Bonner, Sheila Faith y su hija Debbie Faith. Después de examinar los restos de las víctimas, los expertos médicos determinaron que habían muerto por golpes en la cabeza. Si bien la esposa de John Edward Robinson negó saber nada sobre los asesinatos de su esposo, durante su juicio admitió que sabía que él tenía aventuras con otras mujeres. De hecho, estaba al tanto de la relación de Robinson con Isabella Levica, la joven inmigrante polaca que finalmente fue descubierta muerta en un barril y pensó que Robinson estaba pensando en dejarla por la mujer más joven. Aunque estaba molesta por sus relaciones con otras mujeres y a menudo pensaba en dejar a su esposo por su infidelidad, la esposa de Robinson dijo que no se divorció de él porque no quería molestar a su nieta. Incluso después de que se descubrieron los cuerpos y su esposo fue arrestado por múltiples cargos de asesinato, la esposa de Robinson confesó durante su juicio que todavía lo amaba. John Edward Robinson fue la primera persona en usar su conexión a internet para conocer y asesinar mujeres, lo que le llevó a ser llamado el primer asesino en serie de internet. En 2002 fue juzgado por los asesinatos de Lisa Stassi, Susette Trouten e Isabella Levica, así como por otros cargos. El juicio, que duró seis semanas, fue el proceso penal más largo en la historia de Kansas y tuvo como resultado que Robinson fuera condenado por todos los cargos. También enfrentó cargos de asesinato en Missouri y finalmente se declaró culpable de matar a Beverly Bonner, Paula Godfrey, Debbie Sheila Faith y Katherine Clampitt. Recibió múltiples cadenas perpetuas por los asesinatos, así como dos sentencias de muerte. Un experto en mitigación testificó en defensa de Robinson en su juicio y dijo que fue abusado severamente cuando era niño. El experto dijo que su madre abusó físicamente de él y lo culpó por la muerte de su hermano. Según su apelación, la experta testificó que su investigación preliminar sugirió que Robinson había soportado violencia, abandono y negligencia crónicos y potencialmente mortales a mano de sus cuidadores. Cuando Robinson tenía cinco años, su madre comenzó a agredirle varias veces a la semana, sin provocación, golpeándole severamente, amenazándole con matarlo y diciéndole que deseaba que estuviera muerto o que nunca naciera. Cuando era un niño pequeño, Robinson creció profundamente apegado a su hermano pequeño. El niño enfermó y murió y la madre de Robinson lo culpó por la muerte. Robinson estaba devastado por la pérdida de su hermano y destrozado por las falsas acusaciones presentadas por su madre. A medida que Robinson crecía, el abuso se intensificó, a menudo dejándolo inconsciente o postrado en cama, y su madre lo aisló de otros miembros de la familia. Robinson cumplía con los criterios para el trastorno de estrés postraumático y exhibió síntomas de trastornos disociativos y del estado de ánimo, evidenciados por episodios de psicosis, fluctuaciones extremas del estado de ánimo, afecto plano y episodios de manía, según documentos judiciales. A día de hoy y a la edad de 78 años, el asesino en serie John Edward Robinson permanece en el corredor de la muerte y podría convertirse en el primer convicto ejecutado por inyección letal en el estado de Kansas. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.